Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, vamos a compartir la Palabra del Señor y quiero invitarles a que tengan a mano su Biblia, la abra o la prenda, porque ya uno no sabe qué tipo de Biblia anda trayendo, ¿cierto? Salmo 19 por favor, vamos a leer el texto, voy a estar utilizando la versión Reina Valera 1960 y vamos a hablar sobre el Salmo 19 y he titulado el sermón de esta mañana, la revelación que transforma nuestras vidas. Dice así el Salmo 19, las obras y la Palabra de Dios al músico principal Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. No hay que se esconda de su calor y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Oramos. Señor, en esta mañana Dios a ti te ha placido una vez más que tu pueblo se reúna. En este culto público, Señor, en tu día queremos honrarte, alabarte, Señor, no solo mediante nuestros cánticos, sino también mediante la exposición de tu palabra. Señor, tú has querido que tu palabra perfecta sea predicado por hombres imperfectos para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Señor, queremos ser humildes en esta mañana y que tu gracia nuevamente sea derramada sobre tu pueblo a través del poder y la sabiduría y la genuina verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar juntos delante de tu presencia, Señor. Oramos para que tu espíritu ilumine tu palabra en nuestros corazones y esta produzca mucho fruto en nuestras vidas para tu gloria, para la edificación de tu iglesia y para alcanzar a los perdidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios habla con tanta elocuencia, tanta elocuencia. Dios se ha revelado. Si Él no se hubiera revelado nosotros jamás podríamos conocerle. Dios ha sido tan misericordioso en revelarse en nuestras vidas que es por supuesto evidente que aquel que dice que no hay Dios, Dios le llama necio. Dios se ha revelado y se ha revelado para que en ese encuentro con Él nuestra vida nunca sea la misma. Dios se sigue revelando porque Él quiere darse a conocer a nuestras vidas y que esa relación genuina, verdadera transforme nuestras almas, transforme todas nuestras vidas. El Salmo 14 dice en el verso 1, Él dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto cuán importante es reconocer que esta revelación es aquella revelación que nosotros necesitamos no solamente una vez por semana sino toda nuestra vida. Dios ha decidido revelarse para poder nosotros tener un correcto entendimiento de lo que es adorar, tener un correcto entendimiento de cómo podemos ser limpiados, tener un correcto entendimiento de cómo nuestras almas pueden experimentar el verdadero amor que todos necesitamos. Entendamos bien cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, pero también cuál es nuestro destino final. Dios se ha revelado con tanta elocuencia hermanos que creo que este Salmo expresa de manera tan hermosa, tan preciosa cómo Dios se está revelando y se ha revelado y quiere seguirse revelando a nuestras vidas. Este Salmo tiene dos secciones bastante claras. La primera sección que voy a abordar está entre el versículo 1 y el versículo 6 que habla sobre la elocuencia de la revelación en toda su creación. Las cosas hechas revelan al Creador. Pero en la segunda sección entre el verso 7 y el verso 14 vamos a ver que esta elocuencia emotiva también está dada en aquella revelación dada por Dios en su palabra escrita. Entonces vamos a abordar en el primer punto, la elocuencia de la revelación a través de su creación. El Salmo parte con una expresión bastante conocida por nosotros, los cielos cuentan la gloria de Dios. El filósofo Immanuel Kant, que no tenía una revelación plena como Dios quiere tenerla con cada uno de nosotros, él decía a pesar de todo eso, tenía un entendimiento, decía dos cosas me deleitan, el cielo estrellado sobre mí y también la ley moral dentro de mí. Él se daba cuenta que había algo más que lo que su razón estaba intentando comprender. Hay algo hermoso detrás de todo lo que está aquí, hay algo, hay quizás un alguien que está detrás. La palabra proclamar que se utiliza en este texto como contar está llena de un rico significado, tiene esa idea de una peña que brota abundantemente. Dios se ha revelado abundantemente, exuberantemente y cómo este Salmo nos muestra qué es esta revelación. Lo primero que nos dice el versículo 1, que esta revelación es una revelación clara, es clara, no está oculta, es muy clara. Dice, en los cielos cuenta la gloria de Dios y el firmamentum, como se traduce, o la expansión, mejor dicho, anuncia las obras de sus manos. Usted y yo sabemos y lo hemos discutido en estos seminarios, en el seminario del día de ayer, cómo la mente del hombre se ha asumido en múltiples preguntas para intentar responder el origen de todas las cosas. Tratamos de entender como seres humanos cómo surgió el universo, de dónde vino, cómo ha existido y se sostiene. Para muchos esta maquinaria tan compleja es impresionante, se asombran al intentar responder estas preguntas. Pero muchos han visto esta creación y no están reconociendo la exuberante muestra cómo Dios se está revelando a través de las cosas hechas. ¿Puede el desorden generar orden? No. ¿La nada puede traer a existencia algo? No. ¿Puede el azar dar nacimiento a la múltiple complejidad que nosotros observamos? Evidentemente no. La evidencia observable muestra que este complejo universo no puede ser el resultado de una ciega casualidad y leyes de la naturaleza obrando en la materia. Si estuviéramos hoy día en nuestro planeta un poquito más cerca del sol morimos todos quemados. Si nuestro planeta se alejara un poco del sol moriríamos todos congelados. Hay un nivel de complejidad y de ajuste en esta creación que todo apunta al glorioso Creador que esta mañana estamos adorando. La Biblia comienza asentando las bases de esta verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el tiempo, creó el espacio, creó la materia para dar sentido a esta realidad donde hoy día nosotros estamos viviendo. Antes del principio Dios existía en perfecta unidad. Dios no necesita crear. Dios no necesitaba de nosotros. No se sentía solito como el burro del Shrek. Dios estaba en perfecta unidad en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creación no es una necesidad sino el rebose de esa belleza, de esa gracia, de esa sabiduría del Dios que nosotros adoramos. Es una muestra muy gráfica de quién de alguna manera ciertos aspectos de Dios son revelados. Todos nosotros fuimos creados con esa capacidad para poder darnos cuenta de esto. La capacidad de mirar hacia arriba, la capacidad de observar. Puedes levantar los ojos y observar esta creación, ver esas estrellas que Dios ha creado, ver el esplendor de ese sol, ver la hermosura de un campo, la hermosura de un atardecer, ver las escarpadas montañas, los pastos verdes, las flores, las aves, los peces del mar. Todos están ahí y muestran esa belleza de nuestro Dios. La creación es el poema de Dios. La creación está hablando en un cierto sentido de aquel Creador. Además, esta revelación es constante, no sólo clara, es constante. El verso 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Hermanos, cada día, cada noche es un momento, una oportunidad para observar a este Dios de la historia, al Dios que ha escrito con su sabiduría toda la historia de la humanidad. Dios no sólo puso su nombre a las estrellas, también se reveló con opulencia en todo este universo. Todos los días, toda esta creación está siendo testimonio de este Dios que nosotros adoramos. Y este lenguaje tiene una riqueza, este tipo de expresión. Sus métodos son muy variados, sus colores son impresionantes. Todos están expresando abundantemente ese amor, esa gracia, esa bondad que Dios tiene. Si usted se ha dado cuenta, una gota de rocío nunca es igual a otra. Nunca es igual a otra. Cada amanecer tiene un nuevo color. Cada atardecer una nueva esperanza. Cada noche nos pinta un cuadro y un pensamiento de aspectos de nuestro Creador. Las cosas invisibles de Él, dice Romanos 1, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Esta revelación es sin lenguaje, no es hablada. De hecho el verso 3 lo dice con claridad, dice no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Evidentemente la naturaleza no se articula en palabras. Esa revelación no está articulada en palabras. La Biblia habla de que esa creación no se dirige a nuestros oídos. ¿A dónde se dirige? A nuestros ojos. Aquí observemos. Dios es visto antes de ser escuchado. Y el hombre no tiene excusa entonces. Dios es visto antes de ser escuchado. Él es Creador antes de manifestarse en nuestras vidas como el Redentor de nuestras almas. Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No necesitas un curso especial. No necesitas grandes preparaciones. Solamente observar y reconocer que Dios es el autor de todas las cosas. Esta revelación además de clara y que no se articula con palabras es una revelación universal. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Eso quiere decir, y esto tiene una implicación amplia, ningún hombre que ha sido creado se puede esconder de esa revelación. En cualquier parte del planeta, en cualquier lugar donde un ser humano se encuentre, no puede abstraerse de la realidad de esa tipo de revelación. Él invade todos los rincones del universo. Salmista decía, si subo a los cielos y me voy a lo profundo de la tierra, donde sea, ahí tú estás. Él se revela. Todos sin excepción, sin distinción son alcanzados con esta elocuencia de esta revelación. Y esta revelación, en el verso 5 y verso 6, nos dice que es majestuosa, majestuosa. Y lo hace de manera tan poética, tan hermosa en este texto. Dice, y este como un esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para recorrer el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dios no solo se reveló a sí mismo, sino con este tipo de exuberancia. Y lo comunica con esta idea tan preciosa de un poema mostrando a un esposo que sale y que se muestra y que camina mostrando y, como diríamos, pavoneándose con su belleza. Por lo tanto, es imposible no notarlo. Es imposible no notarlo. El hombre necesita reconocer. David mira a este sol majestuoso y le ve como ese novio elegante que camina en las habitaciones como en una pasarela, como lo haría una modelo, un modelo, mostrándose. Hermanos, a veces necesitamos de darnos cuenta de este tipo de cosas. Caminamos mirando el suelo. Caminamos en la vida sumido en nuestros problemas. En vez de darnos cuenta que hay un gran Dios que se ha revelado a nuestras vidas. La belleza de la naturaleza, hermano, está dando honor y la gloria a Él, al Creador. Y su propósito es dirigir nuestra atención hacia Él y adorarle por quien es Él, nuestro Señor, el Creador, el dueño de nuestras almas, el dueño de nuestras vidas. Pero esta revelación es insuficiente para entender profundamente quién es ese Creador. Apunta a la realidad de un Creador, al poder de ese Creador, a la divinidad de ese Creador, pero no nos está revelando su carácter profundo y sus grandes propósitos en el plan de redención. Ahora en el verso 7 al verso 14, hermanos, David quita los ojos de los cielos y pone los ojos a la palabra escrita. Primero fue revelación a través de las cosas hechas y ahora él está elevando el valor y la belleza y la elocuencia de la revelación especial, la palabra del Señor. La primera revelación exalta la majestad de Dios, la segunda su excelencia, la primera revelación nos convence de su poder, Dios es poderoso, pero la segunda nos convence de su amor para con nosotros. La primera nos hace creer que Dios es sabio y poderoso y la segunda nos muestra que Él es un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Necesitamos esa revelación. No es suficiente la primera, también necesitamos de la segunda. Y es bien interesante cómo el salmista está abordando el texto, ahora mostrándonos cómo esta revelación especial, que la tenemos todos a la mano hoy día, ¿no? Todos la tenemos a la mano, solamente con un clic tenemos su palabra escrita. Esta palabra es excelente, esta palabra es poderosa, genera efectos en nosotros, es valiosísima y además es poderosa. Y quiero abordar las características que el salmista manifiesta respecto de esta revelación. Vamos a hablar entonces en el verso 7 de que la palabra de Dios es perfecta, eso es lo que el texto dice con claridad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En la palabra de Dios, hermanos, no hay error, es perfecta, no hay error, no hay malentendido, no hay engaño. La palabra de Dios es confiable, nunca va a engañarnos. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible, la palabra del Señor es suficiente. Nada se le puede agregar, nada se le puede quitar, hay de mí si quitara o agregara algo a su palabra. Sobre todo a los que nos toca predicar, somos de parte de Dios aquí, estamos de parte de Dios, pero también delante de Dios, predicando su palabra. Está completa, de tapa a tapa, su palabra es suficiente, las obras humanas y las teorías de los científicos, usted sabe, sufren cambios. Un día hay una teoría, mañana cae, mañana se levanta una filosofía y mañana cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Además de ser perfecta, la palabra del Señor nos muestra en el verso 7 que es una palabra fiel. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, Él lo hace. Lo que Dios promete, Él lo cumple, no es como nosotros, no es como nosotros. ¿Cuántos aquí han prometido algo y no lo han cumplido? Yo. Los demás son muy buenos. Yo sé que los chilenos no cumplen, pero aquí son todos muy, muy santos. Ninguna de las promesas del Señor van a caer a tierra porque Dios genera y produce que su propia palabra siempre sea cumplida. La verdad de Dios es absoluta, es completa y es liberadora. El que pone la confianza en la palabra del Señor nunca será confundido ni avergonzado. El versículo 8 nos muestra que esa palabra de Dios también es recta. Los mandamientos, dice el verso de Jehová, son rectos o podríamos decir justos. Cuando Dios revela su majestad, su soberanía, su poder, también está enfatizando su misericordia. Dios no hace propaganda falsa, no es como los comerciales de televisión, que hace una propaganda falsa. ¿Cuántos han querido comprar algo porque lo vieron fantástico en la televisión? Llegó por el correo y no era lo que esperaba, ¿cierto? Así funciona este mundo, Dios no hace propaganda falsa. Él es justo, Él es recto, Él lo que está ofreciendo es real, lo cumple hermanos. El problema es que muchos de nosotros hemos creído comerciales falsos de aquello que Dios dice. Nos han prometido muchas cosas, incluso algunos predicadores, pero no es lo que Dios está ofreciendo. Tenemos que conocer esa revelación. Amén. Hermanos, la palabra del Señor es pura. Versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia nos muestra que la palabra de Dios es pura, pero una de las cosas más hermosas que tiene esa palabra, además de ser pura, es que nos purifica. Así como cuando tenemos un vaso con un líquido oscuro, la palabra de Dios que es pura, comienza a limpiar nuestro corazón, comienza a limpiar nuestras almas, no hay contaminación en ella y tiene el poder de transformar nuestros corazones. No sé si hoy tú necesitas que tu corazón sea transformado, yo sí. ¿Cuánta luz necesitan nuestros propios corazones? La palabra del Señor tiene esa capacidad. No solo es pura, sino que también purifica. El versículo 8 dice, El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos purifica, transforma nuestras almas, transforma los motivos de nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma nuestros afectos del corazón. La palabra del Señor es lo que todos nosotros necesitamos. Pero además dice el verso 9, que la palabra de Dios es eterna. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice el texto. Los conceptos, y lo decía hace un minuto, los postulados, los dogmas, las filosofías humanas pasan. Pero la palabra permanece. Hemos pasado por épocas de racionalismo, luego hemos venido al iluminismo, empirismo, positivismo, existencialismo, nihilismo, modernismo, ponga lo que usted quiera. La idea que usted tenga, que el ser humano ha levantado, una y otra, contradiciéndose entre sí. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿Cuál va a ser el fundamento de tu vida? El consejo de la palabra del Señor es que entendamos que sólo su palabra es eterna. Su palabra es fiel, su palabra es recta, su palabra es justa. La Biblia sigue siendo la misma. Tuve la experiencia hace unos años atrás que a mi hijo le pidieron leer un libro que se llamaba El Código Da Vinci. ¿Escucharon de ese libro, no? Fue muy famoso. Se hicieron muchas copias. Se vendió mucho ese libro. El autor se embolsó mucho dinero con esos libros. Pero hubo un periodo donde mi hijo tenía que leerlo para la escuela, el colegio, y empecé a buscarlo y no lo encontré en ninguna parte. No lo encontraba. Y tuve que encontrarlo por ahí en los libros usados. Pero fue súper famoso en un momento. ¿Y dónde quedó su fama? ¿Alguien habla hoy de ese libro? Pero la Biblia se imprime, se imprime, se imprime, se imprime, se imprime, se imprime y se imprime. Porque la palabra del Señor es para siempre. Es lo único que se sostiene a pesar de que algunas ideas se levantan intentando reemplazar la verdad. Todas esas ideas nos prometen que son buenas para nosotros. Todas las ideas de los hombres nos dicen que son agradables para nosotros. Nos quieren prometer que son perfectas para nosotros. Pero el Señor nos dice, compruébalo tú. Solo su palabra, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pruébalo. Pruébalo tú. La furia de los hombres malvados a través de la historia han intentado apagar esta palabra. Han intentado torcer esta palabra. Han intentado evitar que la gente escuche esta palabra, hermanos. Pero la palabra del Señor, ahí está. Pueden encarcelar, intentar encarcelar a los predicadores. Pero la palabra sigue siendo regada por el mundo. Es una revelación que es sostenida por Dios mismo. Los cielos y la tierra pasarán. Pero su palabra jamás va a pasar. ¿Cuáles son entonces los efectos de esta palabra para nuestras vidas? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo lo he escuchado en esta iglesia? Hay mucho énfasis en que usted estudie la palabra del Señor. ¿Por qué el pastor presiona, motiva y le da con que todos necesitamos leer la palabra? Porque la palabra de Dios, hermanos, produce cosas tremendas en nosotros. El versículo 7 dice que esa ley de Jehová que es perfecta, hermanos, convierte el alma. Convierte el alma. Las filosofías humanas, las más elaboradas que el ser humano ha podido levantar, jamás puede sacar del foso de la esclavitud al alma de los hombres. Nunca los puede sacar de un pozo de oscuridad, solo la palabra del Señor puede sacarnos de una depresión. La palabra del Señor nos puede sacar de la incoherencia de nuestra existencia muchas veces. Solo la palabra del Señor. Las religiones concebidas en el tubo de ensayo de la mente de un hombre jamás pueden llevar al hombre de vuelta al Creador. Solo su palabra nos lleva de vuelta a Él mismo. Los esfuerzos, las obras, los méritos, nuestras prácticas religiosas, las penitencias, nunca serán suficientes para reconciliar al hombre con Dios. Dios nos ha revelado en su palabra cómo podemos reconciliarnos con Él. Pero, la palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es fuego que purifica, martillo que quebranta nuestros corazones. La palabra del Señor es la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disiernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Muchas veces nosotros ni siquiera entendemos nuestro propio corazón. Muchas veces tomamos decisiones que después nos arrepentimos, ¿cierto? Y digo, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude decir esto? ¿Cómo me pude comportar de esta manera? Ni siquiera nosotros logramos entender nuestro corazón. Dios nos viene a socorrer. Su palabra convierte nuestras almas, hermanos. El propósito de esta palabra es de llevarnos de regreso a Él, restaurar nuestras almas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos santificados por ella porque es espíritu y vida y su conocimiento nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de tantas ideas, de tantas mentiras, de nuestro propio corazón. Por eso cuando la palabra del Señor es proclamada, cuando los predicadores somos fieles a la predicación de su palabra, los huesos secos se visten de carne. Cosas que los hombres jamás podremos producir en otra persona. Nuestras palabras no tienen el poder de dar vida a otras personas, pero su palabra sí. Si tu matrimonio está seco, si la relación con tus hijos está muerta, si la relación con tu familia está quebrada, la única esperanza que hay ahí es la palabra que da vida, que hace nueva todas las cosas, que renueva nuestra comprensión, que nos humilla y nos hace entender el camino por el cual debemos andar y los pecados de los cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque la palabra del Señor convierte el alma. ¿Necesitas de esa palabra hoy? Yo también pregunto. ¿Y mañana necesitas de esa palabra? También. ¿En la mañana o en la tarde? Ok, muy bien, estamos entendiendo. Además, hermanos, esa palabra del Señor hace sabio a los sencillos. Aquí no sabemos grandes intelectuales, no somos los grandes de este mundo. Somos simples personas, pero el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Hace algunos años atrás, trabajando en misiones en el sur de Chile, en el mundo de los indígenas chilenos del sur de Chile, de los pueblos mapuches, que ya están muy contextualizados con el país, pero hay etnias también en nuestro país. Conocí a un hombre, mapuche, que él aprendió a leer en el campo leyendo una Biblia. Porque su madre se convirtió al evangelio y él no iba a la escuela cuando niño y aprendió a leer leyendo la Biblia. Y una de las cosas que me sorprendió, que de las 40 o 50 personas que veníamos de iglesia y que estábamos ahí con él, él sabía de memoria y recitaba todo el día más versículos que nosotros, todos juntos. Y uno diría, wow, qué sorprendente, qué capacidad intelectual. Pero una de las cosas que más me sorprendía era la sabiduría que tenía ese hombre. Yo hubiera podido quedarme más tiempo solamente escuchándolo hablar. Eso hubiera sido lo más especial para mí en esa época. Estaba lleno de sabiduría y era un hombre simple. Porque eso puede ser la palabra del Señor. Puede ser sabio al sencillo. La sabiduría de Dios, ¿cierto? Nos vuelve humildes. La sabiduría del mundo nos vuelve orgullosos. La sabiduría del Señor nos trae a la realidad de que somos polvo y por gracia somos salvos. Y como lo dijo muy bien esta mañana Joe en su predicación, todo sobre el infierno es gracia de Dios. Todo es gracia. La sabiduría de este mundo insulta a Dios y exalta al hombre. Diviniza al hombre, humaniza a Dios. Eso es lo que hace a la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, nos libera de la esclavitud, nos genera verdadera felicidad y nos conduce a la vida perpetua, para siempre. Usted sabe, las dos guerras mundiales fueron una gran catástrofe. La primera y la segunda guerra mundial, ¿cierto? ¿Y por qué se generaron esas guerras? Por las ideas de los hombres, los corazones de los hombres sin Dios. Pero uno dice, qué terrible, ¿cómo personas pueden causar tanta destrucción? Nuestro corazón es potencialmente similar al de ellos. Y es muy probable que nosotros estemos dando señas de corazones muy similares. Dios tiene que transformar nuestras almas. Dios quiere convertir nuestras almas. Y esa es la esperanza para nosotros, pero también para nuestros hijos. Ayer lo decíamos, quizás tú batallas con un hijo, una hija, y te gustaría que ese hijo cambiara. La mala noticia es que nosotros no podemos generar eso en la gente. Por mucho que trates de manipular a un hijo, de chantajearlo, decirle, es porque no me amas, por eso no haces lo que yo te estoy diciendo. Y tratemos de expresionar, de chantajear, de sobornar a alguien para que cambie. Le gritamos, lo golpeamos, lo zamarreamos, y no cambia. ¿Cierto? ¿Han intentado hacer esas cosas o yo soy el único pecador aquí? La buena noticia es que la palabra del Señor convierte el alma. Esa es la buena noticia para nosotros y para nuestra descendencia. Es interesante ver que entonces un analfabeto puede entender el sentido correcto de la vida por medio de su palabra. Cuando le es contada, explicada, revelada. Los jóvenes pueden ser más sabios que los viejos. Por la palabra. El débil puede ser más fuerte en su corazón. Por la palabra del Señor. Pero otra cosa que la palabra del Señor hace, que el versículo 8 también nos muestra. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. Este mundo está marcado por la tristeza. Este mundo está marcado por las decepciones. Este mundo es un valle de lágrimas muchas veces. Mucha gente vive en este mundo sin ningún tipo de esperanza. La tristeza, la ansiedad, el miedo son etiquetas que están por todas partes, en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los países, independiente del nivel económico. Muchos sueños han caído a tierra. Bodas que no sucedieron, matrimonios que no se sostenieron, niños que no fueron lo que nosotros esperábamos que fueran. Tantas cosas difíciles, hermano. El dolor de un amor no correspondido. Todas esas cosas son cosas que experimentamos. Este es un mar de dolores muchas veces. Pero la palabra de Dios alegra el corazón. Ella trae algo tan especial que puede saciar nuestras almas. Es una alegría que se produce desde el fondo del corazón, independiente de las circunstancias de afuera. Pero una de las cosas también que esta palabra hace, en el versículo 8, dice El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Oscurece el pensamiento, engendra ceguera el pecado en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús vino como la luz de la aurora a iluminar a aquellos que caminamos en el valle de la sombra y de la muerte. Este mundo es el valle de la sombra y de la muerte, en los términos bíblicos. Y Jesús, la luz de la aurora, vino a encaminarnos correctamente, a ser la luz de nuestra vida. Lámpara esa a mis pies. Tu palabra ilumbrera mi camino. Él puede iluminarnos, sacarnos de la oscuridad. Él puede evidentemente llevarnos a través de este conocimiento a la vida que Dios quiere que vivamos. Pero no solo que vivamos, que disfrutemos. En su presencia hay plenitud de gozo para siempre. La mayoría de nosotros cometemos el error que a través de las cosas que Dios da queremos encontrar ese gozo. Pero Dios se quiere revelar para que en su presencia tengas un gozo que nadie te va a quitar. Que ninguna noticia te va a robar. Porque Dios es un Dios de gozo para nosotros. ¿Cuál es el poder y el valor de esta palabra? El verso 10 dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Usted sabe, el oro es un símbolo de nobleza, pero también de capacidad económica, ¿no? Pero sabe que el oro, la riqueza, no restaura el alma. El oro no te va a dar, la riqueza no te va a dar sabiduría. No va a iluminar tus ojos. No te va a hacer más dependiente. Si no, va a intentar presionar para que seas independiente de Dios. Y aunque las riquezas puedan dar un tipo de consuelo entre el nacimiento y la tumba, hermanos, la verdadera riqueza no va a darte la vida que Dios te va a dar perpetua. La verdadera riqueza que viene de Dios no te la va a robar un ladrón. La verdadera riqueza no se va a oxidar ni la polilla se la va a comer. La verdadera riqueza que viene de Dios va a producir verdadero gozo, vida y vida en abundancia. Por eso Jesús le dijo a un hombre, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Jesús llamó loco a aquel que quería tener garantía en su vida a través de las cosas materiales. Y no está mal tener algo de recursos materiales. Vimos cómo la riqueza, y lo vimos aquí recién en un video, cómo puede ser una oportunidad para que de lo que de gracia hemos recibido, de gracia demos. Pero si pensamos que las riquezas nos van a dar lo que solo Dios nos puede dar, es un engaño. Vaya riqueza engañosa, hermanos. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros podamos ser tropezaderos, caer en el tropiezo de lo que las riquezas intentan ofrecer? Hay un refugio mentiroso en ellas. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro sustento. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por eso podemos ser pobres en riquezas, pero ricos en palabras del Señor en nuestros corazones. Y somos más ricos que el hombre más rico de esta tierra. ¿Cuántos quieren de esa riqueza? ¿Sí? Amén. Por eso el oro es un tesoro falso, fugaz y no permanece para siempre. El verso 10 además nos dice que es más dulce que la miel. Dulce más que la miel y que la miel que destila del panal. Usted sabe, ¿no? La miel es considerada uno de los alimentos de los superalimentos. Un superalimento es la miel. Tiene muchísimas propiedades. Además es delicioso, ¿no? Les gusta la miel. Y es terapéutico, es bastante de ayuda. Es una especie de síntesis entre los alimentos animales y vegetales. Pero la palabra del Señor no solo es más sabrosa cuando aprendemos a degustarla y nutritiva, sino que además, hermanos, nos permite sostenernos para siempre. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas son descripciones de la palabra. Veamos ahora, ya estoy casi terminando, el poder que esta palabra tiene. Piensa en esto. Versículo 11 y versículo 12. Revela nuestros pecados que no son ocultos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando la luz llega, la oscuridad se retira. La oscuridad no va a prevalecer cuando la luz llega. Todos lo sabemos. Es imposible ser invadido por el poder de la palabra del Señor y que aspectos de nuestra vida no sean expuestos para ser cambiados. Donde llega la palabra del Señor, las máscaras van a caer. Dejaremos de ser hipócritas, seremos honestos porque el Señor va a exponer nuestras almas. No para humillarnos, sino para invitarnos a arrepentirnos y ser como Jesús. Dios quiere transformar nuestras vidas. La palabra genera convicción de pecado. La palabra del Señor que leemos, lo tremendo es que cuando leemos la palabra, ella nos lee a nosotros. ¿Le ha pasado eso que usted está leyendo la palabra y después como que la palabra te está hablando a ti? Tú estás leyendo la palabra y ella te empieza a decir, ese eres tú. ¿Te ha pasado o no? Y cuando una vez está leyendo la palabra para ver qué versículo le digo al hermano chismoso y después le dice, pero es que el chismoso eres tú. ¿Le ha pasado o solo a mí, pecador? Cuando recorremos las páginas de la Biblia buscando la voz de Dios, ella abre las puertas de nuestro corazón y nos empieza a alabar y nos empieza a revelar aquellas cosas que están escondidas, aquellas cosas que tú y yo sabemos bien y vamos entendiendo que tenemos que cambiar. Hermanos, necesitamos esa palabra viva. Dwight Moody dijo, y estoy de acuerdo con él, ¿La Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia? Hay mucha gente que puede tener su mente cauterizada, su conciencia y está en la iglesia pero vive en pecado. Lleva la Biblia y hasta la lee, mas no la obedece. Tienen apariencia de pedida pero dentro están llenos de podredumbre. Tienen etiqueta pero no contenido. Y no lo estoy diciendo con la idea de apuntar con el dedo, sino para decir que hay esperanza para todos nosotros los pecadores. Porque el Señor puede cambiar eso, abrir nuestro corazón. Y una de las cosas que hace muy contundentemente la palabra del Señor es que revela nuestro orgullo. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. La palabra de verdad nos puede volver humildes. Porque uno de los peores problemas que tenemos nosotros es que somos muy orgullosos. ¿O soy el único aquí o hay alguno entre nosotros? Somos muy orgullosos, hermanos. Ella nos pone en nuestro lugar. Nos hace entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Recuerda lo que la palabra del Señor siempre muestra en cada uno de los escenarios. Cómo los hombres queremos enfrentar a Dios y cuando Dios nos pone en nuestro lugar podemos ponernos un poquitito más humildes. Eres santo. Y eso va a traer mayor convicción de nuestro pecado. La palabra va a generar en nosotros la conciencia de la santidad de Dios y el anhelo en nuestro corazón por ser como Él. Dios quiere que seamos como Él. Yo no sé si hay algo más valioso en la vida que ser como Cristo. No puede haber algo más valioso. Y no lo hay, hermanos. Además va a generar esos deseos más altos en nuestro corazón. El versículo 14 dice Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Qué interesante. David parte hablando de la creación. Luego empieza a hablar de las capacidades de la palabra. Ve lo que la palabra del Señor es capaz de hacer. Y está ahora deseando que esas verdades cambien su propio corazón. Que se muestren los orgullos y sus propias soberbias. Y que su vida pueda honrar y agradar a Dios para el resto de sus vidas. Por eso Él anhela ahora Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Él quiere consistencia en su vida. Él quiere ser íntegro en su vida. Él quiere vivir a la luz de esa palabra. Quiere ser como esa palabra quiere que sea. Reconoce lo importante que es ser congruente entre lo que predicamos y vivimos. Y ese es un buen anhelo para nuestras vidas. Y la palabra del Señor está produciendo eso. A medida que esa palabra va llenando nuestros corazones, por lo tanto, nuestra vida interior está siendo transformada. Y el poder de ese Evangelio, que es suficiente para nuestras vidas, genera que estemos en el camino que el Señor quiere que vivamos. En conclusión, David termina diciendo que esta palabra lo llevó a conocer a Dios de una manera muy especial. Primero como ese refugio, como la roca, como el todopoderoso para su vida. Un piso firme donde podemos pararnos en nuestra existencia. Pero también lo llevó a conocer como el salvador de su alma, como el Redentor. Aquel que le libera del pecado en su vida. No buscó la palabra por mera curiosidad intelectual. Él la buscó porque ve que la palabra es poderosa y le salva de sí mismo y de las consecuencias de su pecado. Vio que esta es mucho más que cierta letra y cierta manera de escritura. Es la palabra de Dios mismo. Cuando tú lees la palabra, Dios nos habla, Dios te habla. Se encontró no solo con la palabra, se encontró entonces ahora con el Señor de esa palabra. Se encontró no solamente con el conocimiento para una mente correcta, sino también para la salvación de su alma. Usted y yo necesitamos cada día más encontrarnos con eso. Por eso cuando cada uno de sus hermanos, amigos, familiares, padres, pastores nos dicen, busquemos al Señor en su palabra. Hermanos, es el mejor deseo que Dios tiene para su vida como para la mía. Si la esperanza de este mundo se ha apagado en tu corazón, Dios puede regenerar esa esperanza en ti cuando te encuentras con ese Dios y con su palabra. ¿Cuántos dan gracias por eso? ¿Qué tal si oramos al Señor Padre? En esta mañana te damos gracias. Gracias, porque tú te has revelado. No tendrías que haberlo hecho, no había ninguna obligación hacia nosotros, pero tú decidiste abrir nuestros ojos, Señor. Y estás poniendo colirio en nuestros ojos para poder ver nuestra desnudez. Señor, ayúdanos a entender lo valioso de tu palabra. Eres tú, Señor, revelándote a nosotros para darnos verdadero gozo, verdadera sabiduría, verdadera paz, verdadera riqueza, Señor. Verdadero conocimiento y comprensión de todas las cosas. Señor, enséñanos en este camino a amarte como tú nos amaste primero. Señor, enséñanos en este camino a anhelar a ser tesoros allá arriba en los cielos y no aquí en la tierra. A despegarnos de las codicias de nuestro corazón y amarte a ti, Señor, transforma nuestras almas. Ayúdanos en esto, Señor. Pero también ayúdanos a compartir con otros este evangelio. Señor, para que esa misma verdad todopoderosa que obra en nuestro corazón también transforme la vida de aquellos que están en nuestro entorno, aquellos que amamos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Señor, de gracia hemos recibido tu revelación. De gracia también debemos compartirla con otros. Señor, pon esperanza, verdad y vida a través de tu palabra en cada uno de los corazones de esta iglesia y de mi propia vida. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.